hola amigos cómo están de tv notas yo soy marifer centeno y este es un ritual que a mí me parece muy interesante porque la leyenda dice que es para evitar problemas así que yo lo voy a probar para que para que este año no haya problemas es un ritual de cómo cuidarnos y sobre todo cómo protegernos al momento de enfrentar problemas legales demandas audiencias a todos nos ponen muy nerviosos y eso es absolutamente normal es muy sencillo necesitamos 21 hojas de planta ceiba que es esta que además es preciosa ven y amor y tenemos aceite bendito es un aceite que usted más le gusta el que más se le antoje su aceitito una velita blanca que además esta es preciosa cerillos y un plato transparente yo espero este año no meterme en más problemas pero bueno tampoco tampoco está tan mal así que gracias te denotas gracias por siempre yo soy marifer centeno y no se pierdan no se pierdan este ritual y otros aquí en los dos vistas te denotas